Aquí está nuestro CIN que lo mandó porque el huracán nos afectó, pero lo dio una rápida respuesta porque somos de escasos recursos y él siempre a nosotros lo está ayudando. Hemos estado recibiendo el plan techo para las 28 familias que fueron afectadas por el huracán Yota, familias que se les llevó el techo o que parcialmente quedaron sin techo, entonces estamos entregando en seis barrios, de los cuales nosotros somos más vulnerables entregándole a las familias huaqueñas, las familias más afectadas de este plan techo para que se resguarden en sus casas.